...Ignacio Oliva, director de La Rosa de Nadie... ...se muestra muy contento por el resultado... ...que ha obtenido su película en el Festival Internacional... ...Ibaz de Murcia, ha recibido una mención especial del jurado... ...y el premio del público, el galardón que más ilusión la ha hecho. Este es un festival internacional joven pero bastante importante... ...que este año tenía como invitado a uno de los directores... ...mejores del mundo, que es Abaski Arostami, el director iraní... ...y bueno pues yo fui invitado allí y la verdad es que bueno... ...pues yo sabía que la película después de la proyección... ...que fue el miércoles había gustado, especialmente un crítico americano... ...que me dijo que le había gustado y tal... ...pero bueno, como nosotros no podemos hablar con el jurado... ...pues no está prohibido, pues no sabía mucho... ...y el premio del público no tenía ni idea... ...de hecho no tenía nada preparado y aquella noche me quedé en la silla... ...como diciendo, pero ¿cómo? es que había premio del público... ...y eso es muy importante siempre para un director... ...porque es un premio que significa que has conectado con la gente. Se trata de un proyecto hecho en Cuenca... ...y en el que la Universidad de Castilla-La Mancha... ...ha tenido mucho que ver... ...y es que en su rodaje y en el montaje realizado en 2010... ...participaron alumnos de Bellas Artes. Esta es una peli que hemos hecho aquí... ...y la ha hecho gente de aquí... ...el escenario es Cuenca y es la primera vez... ...que en la Cuenca, digamos, downtown, la moderna... ...se rueda una película así con un punto de acción... ...y bueno, yo estoy muy contento por el reconocimiento... ...que supone también a todo el trabajo de los alumnos... ...que han participado y de todos los ciudadanos... ...porque nos han dejado muchos espacios también para rodar... ...gente que ha, digamos, pues cedido localizaciones... ...en fin, la implicación del ayuntamiento... ...ha sido un lujazo. Todos podemos ver el resultado a principios del mes de mayo... ...y es que se estrenará en los multicines de la capital conquense... ...Ignacio Oliva espera tener el beneplácito del público. Ha sido muy difícil llegar a acabarla y llegar a... ...correctamente, la película tiene un gran nivel técnico... ...te puede gustar más o menos, es una película literaria... ...es una película también con una clave de género negro... ...pero desde luego, desde el punto de vista formal... ...está impecablemente rodada, una fotografía magnífica... ...y un sonido, una banda sonora... ...y yo quería que la región tuviera... ...si tenemos que enorgullecernos de algo... ...que al final digan, bueno, pues esta peliculita está bien hecha... ...para que vean que en la universidad y en la región... ...podemos hacer cine de calidad. Este no es el único reconocimiento que ha recibido La Rosa de Nadie... ...ya fue seleccionada en los festivales de cine de Salónica... ...y en Ópera Prima de Zaragoza... ...aún esperan presentarse a más festivales... ...y sin duda esperan poder cumplir... ...quizá el sueño de todo director... ...poder presentarse a los premios Goya del próximo año.